La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 29 de septiembre, miércoles de la vigésimo sexta semana del Tiempo Ordinario, mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de los santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los siguientes difuntos, Francisca Monegro, Esmeralda Baez, Juan Severino Martínez, Sofía Mercedes Cordero, Pedro Tavares, Miguelina Santos, Rosita de Vanderhorst, Alicia Guerra y Rufino Brito. Un saludo especial y nuestras felicitaciones a todas las parroquias que hoy culminan sus fiestas patronales, de manera especial a los fieles de la parroquia San Gabriel Arcángel, del sector de Villa María, de donde viene nuestro celebrante, el padre Gregorio Astacio. Le estará acompañando el diácono Vicente Rodríguez. Puestos de pie y cantando, recibimos a nuestro celebrante. Esta fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, aleluya, cantaremos, es la misa el gran encuentro con Jesús, aleluya, cantaremos, es la misa el gran encuentro con Jesús, fiesta, 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 fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu para iniciar dignamente estos sagrados misterios que el Señor nos concede pidamos perdón por todos nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso que es pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor Oh Señor Ten piedad De nosotros Ten piedad Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios Padre todopoderoso Gloria, gloria, gloria a Dios Tu inmenso Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que escuchas nuestra oración Gloria, gloria, gloria a Dios Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Oremos Oh Dios Que con admirable sabiduría Distribuya los ministerios De los ángeles y de los hombres Concenos por tu bondad Que nuestra vida Esté siempre protegida en la tierra Por aquellos que te asisten Continuamente en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Daniel Durante la visión Vi que colocaban unos tronos Y un anciano se sentó Su vestido era blanco como nieve Su cabellera como lana limpísima Su trono llamas de fuego Sus ruedas llamaradas Un río impetuoso de fuego Brotaba delante de él Miles y miles le servían Millones estaban a sus órdenes Comenzó la sesión Y se abrieron los libros Mientras miraba en la visión nocturna Vi venir en las nubes del cielo Como un hijo de hombre Que se acercó al anciano Y se presentó ante él Le dieron poder real y dominio Todos los pueblos, naciones y lenguas Los respetarán Su dominio es eterno Y no pasa Su reino no tendrá fin Palabra de Dios Te alabamos Señor Delante de los ángeles Tañeré para ti Señor Delante de los ángeles Tañeré para ti Señor Te doy gracias Señor De todo corazón Delante de los ángeles Tañeré para ti Me postraré hacia tu santuario Delante de los ángeles Tañeré para ti Señor Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia Y tu lealtad Porque tu promesa Supera a tu fama Cuando te invoqué Me escuchaste Acreciste el valor En mi alma Delante de los ángeles Tañeré para ti Señor Que te den gracias Señor Los reyes de la tierra Al escuchar el oráculo De tu boca Canten los caminos del Señor Porque la gloria del Señor Es grande Delante de los ángeles Tañeré para ti Señor Con los ángeles Del cielo jubilosos Aclamemos y alabemos Al Señor Con el mar, la tierra Y todo el universo Aleluya, gloria a Dios Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Vio Jesús que se acercaba Natanael Y dijo de él Ahí tienen a un Israelita de verdad En quien no hay engaño Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe Te llamara Cuando estabas Debajo de la higuera Te vi Natanael respondió Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho Que te vi debajo De la higuera ¿Crees? Has de ver cosas mayores Y le añadió Yo les aseguro Verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien hermanos Hoy celebramos Una fiesta importante Los alcángeles La iglesia siempre ha reconocido Tres alcángeles Miguel Gabriel Y Rafael Miguel Aquel que combate Contra el demonio Cuando Lucifer Quiere suplantar a Dios Y es echado fuera Del reino Y se convierte en el diablo Lucifer Echado fuera por Miguel Gabriel Gabriel es aquel Que le anuncia A María Que concebirá Gestará A Jesucristo El Señor Y Rafael Aquel que cura Que sana En el libro de Tobía Importante la presencia De los ángeles En nuestra vida Porque ellos siempre Están en presencia De Dios Son los mensajeros Van y vienen Como dice el evangelio Que hemos proclamado Verás cosas mayores Verás los ángeles Subir y bajar Sobre el hijo del hombre Ya en la primera lectura Que hemos proclamado La profecía de Daniel Es una lectura Escaptológica Donde vemos una visión Del hijo del hombre Hay un anciano Sentado en un trono Y viene un hombre Figura de hombre En una nube Que se acerca Al anciano Y a ese le han dado Todo poder Todo dominio En el cielo Y en la tierra Esta figura Se cumple En nuestro Señor Jesucristo Porque a él Se le han dado Todo poder En el cielo Y en la tierra Todo fue hecho Por él Y para él Y nada fue hecho Sin él La creación entera Está supirando Está esperando En expectación Que todas las cosas Queden reconciliadas En Cristo el Señor Por eso hermano Nosotros esperamos un día Cielo nuevo Y tierra nueva Porque este mundo Un día se acaba Para mucho El mundo no se acaba La vida se acaba Para el que se muere Como que el mundo No se acaba Pues si El mundo un día Se acabará No quedará Piedra sobre piedra Y reinará El Hijo del Hombre Jesucristo Aparecerá En su segunda venida Esplandeciente Con todo poderío Con todo poder Unos se levantarán A su izquierda Y otros a su derecha Se levanten A su izquierda Para la eterna Condenación Los que se levanten A su derecha Vení bendito De mi Padre Porque hicieron La voluntad de Dios La voluntad del Señor Es importante hermano Nosotros convertirnos Cada día En medio de un mundo Malvado y perverso Que no cree en Dios Que no cree en los santos No cree en la iglesia Vivimos en un mundo Donde la gente Está desertando Y lo que quedamos Dentro de la iglesia No que somos muy buenos Que digamos No que somos muy santos Por eso debemos De convertirnos Día a día Mirar de donde Nos viene la salvación Pedir a los ángeles A los santos A la Virgen María Que nos ayuden Que vengan En nuestro auxilio Que nos den la fortaleza La iluminación Para no sucumbir Porque hay mucha gente Que están quedando Confundidas Con doctrina falsa En fin Para muchos Ateos Para muchos periodistas Gente de los medios De comunicación La iglesia es retrógrada La iglesia tiene Que cambiar Dar Los nuevos tiempos Nosotros tenemos El Espíritu Santo Tenemos la salvación Tenemos la iluminación Que este mundo no tiene Y te anunciamos Lo que el mundo No te anuncia La salvación El reino de los cielos La vida eterna El perdón De los pecados Pidamos al Señor Que nos ayude A nosotros A ser fiel a Dios Fiel a su llamado Fiel Siempre Aunque Nos insurten Aunque Nos rechacen Aunque Nos retrujan Nuestro propio pecado Nos lo tiren En la cara El Señor Es fiel La victoria De Él El que ha vencido La muerte Está a la derecha Del Padre Así que ánimo Que la victoria De nuestro Dios Que el Señor Nos bendiga Amén Presentemos al Señor Nuestras oraciones Para que San Miguel Fortaleza de Dios Custodie la Santa Iglesia La libre de todos Sus enemigos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que por manos De los ángeles Suban hasta la presencia De Dios Las ofrendas Y oraciones De la iglesia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que busquemos Continuamente El rostro de Dios Que contemplan Continuamente Los ángeles Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Acoge Padre Santo La petición Que te hemos presentado Y todas aquellas Que quedan En nuestro interior Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjal Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjal Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los racimos Que presentamos A Dios Lo que sembré Con mi dolor Lo que pedí En mi oración Hoy son frutos Son ofrendas Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjal Oración Hermanos Para que este sacrificio Mi vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro Bien Y el de toda Su santa iglesia Te ofrecemos Señor Este sacrificio De alabanza Y te suplicamos Humildemente Que llevado Ante tu majestad Por mano De los ángeles Te reciba En tu bondad Y sea provechoso Para nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro Deber y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y proclamar Tu alabanza En tus ángeles Y alcángeles Pues Lo que se honra Verdaderamente En ellos Redunda En tu grandeza Y gloria Siendo ellos Dignísimo De todo honor Tú eres Inmenso Y ha de ser Reconocido Sobre todas Las cosas Por Cristo Señor Nuestro Por Él La multitud De los ángeles Celebra Tu majestad Y ellos Nos unimos En gozosa Adoración Cantando Alabando Bendiciendo A una sola voz Tu nombre Santo Santo Es el Señor Dios Del universo Lleno Se está El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Santo Es el Señor Santo Eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifique Tus dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comé Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Seas por siempre Señor Gloria Y alabanza A ti Señor Jesús Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dando gracias Te bendijo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebé Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Seas por siempre Señor Gloria Y alabanza A ti Señor Jesús Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Arzobispo Francisco Soria Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Erescamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los hijos De los siglos Amén Llenos De alegría Por ser Hijo de Dios Digamos Confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concednos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Es de siempre Con cada uno De ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La Este es El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Comunión Espiritual Creo Jesús Mío Que estás Real y Verdaderamente En el cielo Y en el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro De mi alma Pero no Pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Hostia cuerpo Del Señor Forma del pan Del amor Asimo De comunión Bajar De la redención Hostia cuerpo Del Señor Forma del pan Del amor Asimo De comunión Manjar De la redención Eres el pan Eres el pan Que con fe Y los cristianos Comemos El maestro Que todos queremos A quien nunca Debemos cambiar Hazme Señor Tu esclavo Tu esclavo Tu esclavo Tu servidor Hazme Señor Tu esclavo Tu servidor Saca toda la grandeza Dentro de mi corazón Y hazme 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 Señor Un niño Un niño Un niño Tan humilde Como tú Hazme Señor Tu esclavo Tu servidor Oremos Oremos Alimentado con el pan Del cielo Te pedimos Humildemente Señor Que sostenidos Por su fuerza Avancemos Con valentía Por la senda De la salvación Bajo la fiel custodia De tus ángeles Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos los hermanos Y hermanas Que nos sintonizan A través de la radio La televisión Y nuestro canal De YouTube Además agradecemos La presencia De los hermanos Que hoy han venido A celebrar La Eucaristía A las hermanas Que han venido Para apoyarnos En la proclamación De la palabra De Dios Margarita Y Maritza Y a Wilson Por acompañarnos En la animación musical Al diácono Vicente Rodríguez Y al padre Gregorio Astacio Por presidir Esta celebración Ahora nos preparamos Para la bendición El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Podéis ir en paz Demos gracias A Dios Hay una promesa En la Biblia Que es para ti Y es para mí Hay una promesa En la Biblia Que es para ti Y es para mí Cielo nuevo Y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo Y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Saltando hermanos Saltando Saltando hermanos Saltando Saltando hermanos Saltando Como ovejas En el rebaño Saltando hermanos Saltando Saltando hermanos Saltando Saltando hermanos Saltando Como ovejas En el rebaño La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa